Estar siempre fashion es cultivar un estilo personal y atañe a los universos masculino y femenino sin distingo de ninguna clase. Hoy la pregunta es de Mateo Suárez quien nos dice, quiero estar a la moda y no sé cómo lograrlo. Entonces aquí tenemos varias respuestas para Mateo para que acierte en sus usos cotidianos, ya sea en la oficina, en la salida con los amigos, en las diferentes actividades. Mateo, que no te falten unos jeans, un pantalón cargo, el que tiene los bolsillos a los lados. Pantalones de drill, conocidos popularmente como chinos, elaborados en denim. Si quieres tenerlos muy básicos, entonces puedes apostar por colores como el negro, el azul, el khaki y el gris. Pero si quieres arriesgarte, sería fabuloso que tú eligieras un pantalón de drill en azul rey, en color ladrillo, por ejemplo. Y si el momento del riesgo ya es mucho más alto, pues seguramente te verán vestido con un pantalón rojo. Vamos a apostarles a las camisas, que no te falten en colores blanco, azul celeste, rosa y lila. Los estampados. En los clásicos siempre vamos a estar conversando de estampados de cuadros y de rayas para el universo masculino. Pero yo te voy a sugerir que busques arabescos, pequeñas florecitas, estampados divertidos. En el calzado, si quieres ir a la fija, los zapatos color miel o color camel funcionan con todo. Debes tener unos zapatos de cuero, unas zapatillas deportivas, unos botines van a ser muy funcionales en tu ropero. Y que no te falten, por favor, zapatos deportivos que puedas usar en el día a día. Es decir, unos tenis de cuero, un calzado de lona con tacón de madera va a funcionar muy, muy bien. Los estampados también son válidos para los pantalones, Mateo. Pequeños cuadritos, pequeñas rayas. Si no quieres arriesgarte mucho, entonces optas siempre por los colores más básicos. Entonces, colores oscuros, colores que se parezcan a los pantalones que ves en las fotografías de tus abuelos. Es un aire retro perfecto. Y ese tipo de detalles van a ir estupendos con tenis blancos. Unos pantalones con aire de abuelito con tus tenis y una camiseta tipo polo. Sí, la que lleva cuello te vas a ver perfecto. Mateo, para ustedes también, así sí y así no. Así sí, usar la talla indicada, escoger la talla que mejor te va. No temas probarte las siluetas más ajustadas, esas que traen una etiqueta que dicen skinny o slim fit. Puedes intentarlo y vas a ver el buen resultado que vas a obtener. Así no, a descuidar los detalles, a pensar que la moda no tiene que ver con ustedes, señores, y a decir, no, es que ese pantalón me ha salido muy bueno, yo lo voy a seguir usando, esa camisa está perfecta y uno va y la mira con detalle y tiene motas, ya está arraída, ya es tiempo de que esa camisa salga. Entonces, así sí, atención a la talla y a los detalles. Chicos, nosotras nos fijamos mucho en los detalles, en la calidad de los zapatos, en la calidad de la correa. Y si ustedes están escogiendo medias con diseño, una pequeña inversión que revela muchísimo en materia de estilo. Y en cuestión de referentes, tres hombres, que aquí van a aparecer sus imágenes y ustedes van a decir, ajá, yo puedo intentar algo así con mi ropero. Juan Carlos Giraldo apuesta muchísimo este periodista por las siluetas skinny ajustadas y por el riesgo en los colores y en los estampados. Juan Gómez, un alto ejecutivo de la ciudad, de una marca de moda y siempre apuesta por los tonos más neutros a la hora de vestirse. Pero Juan hace algo que a mí me encanta y es que casi siempre lleva medias invisibles. ¿Eso qué quiere decir? Que él dice, toda la atención está en mi calzado, en la elección que hice de él y en el ajuste de mis pantalones. Entonces, ustedes tienen que mirar mis zapatos y hablar de ellos. Y por último, Mono Casas, asesor de moda y estilo. ¿Qué me gusta a mí del Mono Casas? Que él siempre se está luciendo desde lo clásico, desde esos trajes exquisitos elaborados en paño, en cuadros príncipe de Gales, en raya diplomática. Pues ahí están, tres hombres, tres nombres para inspirarnos. ¿Por qué? Porque estar siempre fashion es recurrir a las inspiraciones para incorporarlas a nuestro día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!